Vamos a ir hasta Presto ahora. Está con nosotros el Alfredo Caballero, es el director de la Fundación ACLO en el departamento de Chukisaca. Lo tengo en pantallas, don Alfredo. ¿Cómo le digo? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Qué lindo, qué lindo ver Presto. Buenas noches, Iván. Un gusto estar en tu medio de comunicación. Pues contentos, la verdad, y un poco ansiosos, la verdad, de que, bueno, faltan pocos días para poder llevar adelante esta actividad que lo venimos planificando ya hace mucho tiempo atrás, casi un año, que ya lo venimos soñando y pues ya a días de poder concretizarlo. Bueno, a ver, Presto, ¿qué habla del Jucumari? ¿Qué habla del Anchicoco? ¿Qué habla de Juana Azurduy? ¿Qué habla de una cultura? ¿Qué habla de Santiago? Bueno, tantos emblemas que tiene. ¿Por qué es importante estas fechas? Entiendo que van a aprobar la identidad de Presto, el día de la identidad de Presto. ¿Cómo es esto? Cuéntenos un poquitito, don Wilfredo. Bueno, así es, Iván. Bueno, Presto realmente tiene una riqueza inmensa en cuanto a lo que es naturaleza. Por ejemplo, pues, dentro de Presto está el área protegida del Palmar, que, bueno, lamentablemente muy pocas personas conocen esta área protegida, que es muy hermoso, que resguarda el hábitat del oso Cucumari. En este año hemos tenido la oportunidad de verlo unas tres ocasiones, si no me equivoco, y que realmente... Está lindo. ...poder ver este oso y esta gestión hemos podido verlo muy seguido. También dentro del área convive lo que es la Paraba Frente Roja, que es un lorito, podríamos decir, que está en peligro de extinción. También la palmera Janchicoco, que, pues, está ahora trabajando y derivando de este producto haciendo galletas, haciendo refresco y haciendo derivados, ¿no?, para poder comercializarlos. Y un dato interesante, Iván, de esta palmera es, por ejemplo, que muy pocas personas saben que dentro de nuestro escudo nacional de Bolivia es la palmera de Janchicoco la que está representada en la misma. Entonces, es en representación de Presto, porque la palmera de Janchicoco es endémica, no crece en ningún lugar más que fuera de Presto que en todo el mundo. Así que, bueno, es interesante ese dato que muy pocas personas la conocen, ¿no? Entonces, realmente, en cuanto a riqueza natural, es muy importante el área protegida del Palmar. Y también, bueno, hablar de Presto también es hablar de su cultura, la cultura yampara, que está viva todavía dentro de Presto, con sus representaciones a través de la música, como el Pugliai, también el Ayarichi, y la vestimenta clásica, que es muy similar a la de Tarabuco, Icla, Sudáñez, y Presto, que comparten, por supuesto, muchas similitudes, porque todos son parte de la cultura yampara. Entonces, tiene mucha riqueza cultural también Presto, y, por supuesto, en lo productivo, ¿no?, la chirimoya tan característica del municipio de Presto. Cada momento, claro, usted hace un asalto del sabor que tiene, de la cultura que tiene al lado del anchicoco, terminó con la chirimoya, que es exquisita, por supuesto, allá en Presto. Bueno, don Winfredo, antes de que se nos vaya, ustedes están trabajando para aprobar el vía de la identidad. ¿Cuándo va a ser ese vía de la identidad? ¿Y qué respaldo legal va a tener todo esto? Así es, bueno, nosotros, como Fundación ACLO, venimos trabajando ya hace varios años atrás en el municipio de Presto, y estamos trabajando con la comunidad educativa, que contempla a estudiantes, profesores, autoridades y padres de familia. En ese sentido, se ha realizado cumbres educativas, la gestión pasada, donde ha surgido la necesidad de poder preservar la cultura presteña, la cultura yampara. Entonces, surgía desde los padres de familia, desde los estudiantes, la necesidad de resguardarla. Y una propuesta surgía de poder promulgar y trabajar en una ley municipal que promulgue para poder preservarla. Y este 22 de julio se va a promulgar la ley municipal que declara al 22 de julio como Día de la Identidad Cultural Presteña. Entonces, este 22 vamos a estar en Presto con visita también de la ministra de Cultura, donde se va a estar declarando el 22 de julio como Día de la Identidad Cultural Presteña. Lo que lo va a respaldar es la ley municipal que será declarada ese día. Bueno, cuando estamos viendo estas imágenes, parecería que estamos viendo Tarabuco, porque se parece, pero no es igual. Ya me explicaba un poco que la vestimenta varía de acuerdo a la época, ¿no? Si es primavera, si es invierno, si hace frío, el poncho más largo. Bueno, eso es identidad realmente. ¿Por qué se parece tanto Presto a Tarabuco, don Wilfredo? Bueno, tienen, por supuesto, bastantes similitudes, porque, bueno, como tú lo decías, muchas veces las personas confunden al ver a un presteño con su vestimenta, dicen, sin conocer que es presteño, dicen, no, un tarabuqueño, ¿no? Y, bueno, no están alejados de la realidad, ¿por qué? Porque ambos comparten la cultura y amparan. Todos son parte de la cultura y amparan. Primero, están enmarcados en la cultura quechua. Todos son quechuas y dentro de la cultura quechua son parte de la cultura y amparan. Sin embargo, ya en el municipio de Presto tiene sus particularidades, por supuesto, como en el municipio de Tarabuco, ¿no? Y y amparanes y los demás que comparten también la cultura y amparan. En el caso de Presto, por ejemplo, nosotros trabajando en las unidades educativas y con los papás, nos mencionaban, nos decían, ¿no? En Presto los colores son un poco más coloridos, son más alegres, son un poco más chillantes, nos decían, ¿no? Entonces, ellos nos cuentan, sobre todo, en cuáles son las particularidades que los diferencian de la cultura o del municipio de Tarabuco. Sin embargo, comparten muchas similitudes, pero hay características propias de cada municipio, como los colores, nos decían, en la vestimenta que ellos tienen. De Presto son un poco más coloridos, nos decían. Claro, desde luego, ¿no? Nosotros que no hemos salido de la placa el 25 de mayo y vemos a un presteño o vemos a uno de Tarabuco, bueno, vamos a decir, bueno, este es tarabuqueño seguramente, ¿no? Pero no, tiene sus diferencias. Uno dice, al tiro se nota, la gente que conoce, la gente que sabe. Tenía una duda, don Alfredo. ¿Se sabe cuántos osos jucumari hay en la zona? Mira, Iván, ahorita le mentiría si le diría un número exacto, pero se está trabajando con los guardaparques y el área protegida del Palmar, que se están poniendo fototrampas para poder contabilizar y poder tener el número exacto de osos, ¿no? Sin embargo, esto va a variar siempre porque no solamente conviven dentro del área protegida, sino que migran también según las temporadas para poder conseguir los alimentos. Para una siguiente entrevista, el compromiso podría tener un dato más exacto, Iván. Bueno, tiene tarea para la casa, entonces, don Alfredo. Don Alfredo, hace un par de años, no hace mucho, hubo una amenaza de fuego, se incendió, alguien seguramente irresponsable prendió el fuego por ahí al parque protegido. ¿Provocó algún tipo de pérdida importante en la región o se recuperó todo ello? Bueno, realmente el incendio fue de gran magnitud. Si recuerdas, Iván, ardió el área protegida más de una semana y realmente fue muy triste poder ver los que, bueno, estamos trabajando en la zona, la gente que vive dentro de Presto, realmente fue muy triste poder ver que, a pesar de los esfuerzos que hacían las comunidades, porque se organizaron todas las comunidades, los guardaparques, que tampoco son muchos, los trabajadores del gobierno municipal, todos se sumaron para intentar sofocar el incendio, pero, bueno, realmente era de mucha magnitud y tuvieron que llegar incluso helicópteros y demás que ayudaron en la sofocación del fuego. Afectó bastante territorio, lamentablemente, bueno, también a los animalitos que conviven dentro de esa zona. Sin embargo, bueno, fue también territorio, Iván, que muy pocas veces ingresaban las personas. Podríamos decir que todavía no existía ni ganado, nada dentro de esa zona y sobre todo afectó a animales silvestres que viven dentro del área, ¿no? Pero, bueno, como tú sabes, la naturaleza es tan sabia y la naturaleza es tan rica en su crecimiento y demás. Entonces, realmente se está regenerando. Sin embargo, bueno, yo creo que esto va a demorar al menos unos 5 a 10 años más para intentar llegar un poco, ¿no?, a recuperar la vegetación que se tenía en esa zona. Bien, el día de la identidad, el 22 de julio, tienen sabores, tienen vestimenta, bueno, tienen baile, tienen música, pero tienen algo muy importante, con lo cual conocí Presto, Presto que se encuentra en la provincia Sudáñez, del departamento de Chiquisaca. Es Santiago. ¿Qué representa Santiago para Presto, don Wilfredo? Bueno, dentro de Presto, Santiago es la fiesta o el apóstol más importante. Dentro de Presto se tienen sobre todo dos fiestas, para el apóstol Santiago y la Virgencita del Rosario. Entonces, son las dos efectividades más grandes, sin embargo, considero que Santiago es la más importante, sin desmerecer, por supuesto, la Virgencita del Rosario, pero es el apóstol Santiago quien mueve mayor cantidad de personas. Realmente, mira, yo tengo historias de Presto, nosotros, como Acu te decía, trabajamos ya hace siete años en el municipio y escuchamos al convivir con las personas las historias milagrosas que nos cuentan sobre el apóstol Santiago. Se está trabajando desde el gobierno municipal de poder hacer una capilla para el apóstol Santiago, para que las personas puedan visitarlo, no solamente en esta fecha, sino en otras fechas también, para poder hacer sus peticiones. Realmente, no sé si conoces, Iván, el apóstol Santiago de Presto, es de un tamaño imponente. Yo era la primera vez que vi en un municipio ese tamaño de un Tata Santiago, ¿no? Es realmente un tamaño más arriba del metro. Y es imponente al verlo uno de cerca, y realmente con las historias que uno escucha en Presto, es muy milagroso el Tata Santiago. Claro, claro, que conozco esa iglesia repleta, especialmente el 25, entiendo, ¿no? 25 de julio, ¿no? Sí, 25 de julio, y un dato también de Presto, es que la iglesia de Presto es declarado patrimonio cultural. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahí los pueblos antiguos. Bueno, no podemos irnos, don Wilfredo, don Wilfredo Caballero, no podemos irnos de aquí, sin antes invitar a la gente sobre la comida, sobre el 22 de julio, con todos esos detalles. Muchos palabras, papay. Gracias, Tata Iván, bueno, piscunacho y arispa casi en kichis, y ya está su crepi. Bueno, el 22 de julio, el municipio de Presto, es que el día de la identidad cultural presteña, su tisca, hay que irnos a la comida, mi cuna, chanta, tus suicidas, tus quicitos, hay que irnos a los presteños, y también a la cultura, y también a la cultura. Entonces, toda la gente de Sucre que nos está escuchando, quedan invitados para el 22 de julio, día sábado, a poder visitar el municipio de Presto, que está muy cerca, una hora y media, más o menos en movilidad, 95 kilómetros desde Sucre, a poder visitar Presto, y ser parte, y conocer un poco más de este municipio tan hermoso. Estaremos teniendo gastronomía, una entrada autóctona, música, danza, donde podremos apreciar un poco más de la cultura de Presto. Chaya Garca, allí en Chisi. Muchas gracias, don Wilfredo, muy buenas noches, buenas noches a todos ustedes. Gracias por estar ahí, en el periodismo. Gracias a ti, Iván, y un saludo a todas las personas quienes nos están escuchando. Gracias. Gracias. Gracias.